¿Qué es la de las labores que tenemos que hacer? Las cuñas y para eso vamos a utilizar un arco levanta válvulas y ese arco levanta válvulas debe de tener el extractor adecuado para nuestra casoleta que es una dimensión muy pequeña, así es que vamos a desarmar aunque sea una de estas válvulas. Vamos a retirar una válvula de escape y una de admisión, aquí tenemos el adaptador o el opresor adecuado y vamos a apoyarnos también con un imán para para jalar las cuñas, este imán está bien potente Lo vamos a colocar aquí Para eso es importante este arco levanta válvulas Para poder extraer nuestras válvulas ya que Ahí está Vamos a oprimir Y las guías Digo, el resorte poco a poco se está venciendo Y las guías están Digo, las cuñas Se están preparando para Extraer Ah, ya no hubo necesidad del imán Se fue una cuña junto con el resorte Ah, Chiron, no es cierto Aquí está Ya tenemos las dos cuñas Y ahora Retiramos Retiramos Resorte Casoleta Y vamos a sacar nuestra válvula Estoy sintiendo La tolerancia que tiene Entre guía y vástago Y ya se me hace un poquito Fuera de especificación Cuando estas válvulas están bien Voy a poner el dedo en la guía Aquí Y voy a jalar la válvula Debe de escucharse Más fuerte Como lo hace Pero más fuerte Además de que tiene aceite A esto me refería De paso de aceite A la cámara de combustión Por Por capuchones Y los capuchones Pues tendríamos que reemplazarlos Aquí están ¿Sí? Esos son los capuchones Cada uno de De las válvulas Lleva capuchones Y Las válvulas Se nota que están Bueno O sea Tienen todavía Vida útil No están muy delgadas De su Lo que es el margen Nada más con un asentamiento El asentamiento se le va a dar Para asegurar Que no haya fuga El asentamiento se le va a dar Para asegurar Que no existan Fugas Este es su asiento Ok Y también viene Y vamos a retirar La válvula de admisión Se hace O se aplica El mismo procedimiento Ahí está Retiramos una guía Que son Digo una cuña Son similares Las cuatro Ahí hay que tener cuidado Con esas Cuñas Ahí están Casi Los resortes Casi No tienen Deformación Pero He visto Que algunas veces Los resortes Se pueden llegar A romper Muy Muy este Muy rara vez Pero Si puede pasar Ahí está El resorte Son resortes Que tienen Las espiras Más Más juntas De un extremo Y más larga O más separadas En el otro Por lo tanto Son resortes Graduales Si Vamos a ver Su Válvula Ah Esta se escuchó Mejor Lo hacemos Otra vez Esto me indica Que tiene Poco O menos Tolerancia Que la de escape Siempre va a haber Menos Menos tolerancia En una de admisión Que en una de escape Ok Veamos Casi no tiene juego Porque esta sufre Menor temperatura Que esta Las de admisión Siempre van a sufrir Menos temperatura Que la Que la de escape La de admisión Por la mezcla Aire combustible El aire fresco Está de alguna manera Enfriando A nuestra válvula De admisión Siempre O en su mayoría Las válvulas Que se flamean O que se llegan A dañar A torcer A pegar Son las de escape Por La temperatura Que A las que están Sometidas Ok En este caso Pues Tenemos Dicho Dichas válvulas Una Una tiene más juego Que otra Veamos Ahí se observa La de escape Que tiene más juego Obviamente Eso lo podemos hacer Con un Con un comparador Para verificar El El juego El juego Que tiene Cada una De nuestras válvulas Y en el manual Nos dice la especificación Cuanto debe de tener Si las dos válvulas Tienen Una tolerancia Correcta Pues Procederíamos a Asentar A limpiar Las válvulas Y asentarlas Y en este caso Una válvula Debe de hacer Un sellado Hermético Cuando se encuentra Cuando se encuentra Sin Sin tensión En el resorte Como en este caso Como en este caso Debe de tener Un sellado Hermético Ahí El resorte Está en su máxima Extensión Debe de tener Un sellado Hermético Cuando nosotros Tengamos O hagamos Este tipo de trabajos Vamos a vertir Gasolina Por este lado Por el puerto De escape Y la gasolina No debe de salir En ningún momento Por la válvula Si existe Una fuga De gasolina Por la válvula Ah pues Entonces nos indica Que Está Va a depender Si nada más La grimea Bueno Con una Con un asentamiento Podemos solucionar Ese problema Con un asentamiento De válvula Pero si es Excesiva El paso De gasolina Por este lado Entonces quiere decir Que ya necesita Verificar Verificar Cuál podría ser El problema Puede ser El asiento O puede ser La válvula Si la válvula Está deformada Si la válvula Estuviera chueca Aquí no sale Con facilidad Aquí no saldría Con facilidad Y esta Está saliendo Con facilidad Por lo tanto Esa válvula Me indica Que está bien Cuando está Torcida Uno Tiene Problemas Para sacarla A lo mejor Aquí está bien Pero aquí ya Causa problema Entonces Vamos a verificar Cómo está Su asentamiento Cómo está El asiento Y posteriormente Vamos a hablar De causas Por las cuales Se puede flamear Nuestra válvula Vamos a utilizar Gasolina Se la vamos a vertir En esta zona En este puerto Porque tiene dos El izquierdo Y el derecho O el de esta válvula Y el de esta válvula Vamos a utilizarlo Para la válvula Frontal Y para ello Vamos a utilizar Gasolina Voy a poner El trapito aquí Y vamos a vertir A manera de que De que se El puerto Aquí ya se Ya se está Observando Aquí ya se llenó ¿Se observa? Ahí se observa Que Que está Ya cubriendo La válvula Y noten ustedes Que nada más Estoy haciendo presión Con mi dedo Lo voy a soltar Y hay un pequeño Lagrimeo No me está Escurriendo Absolutamente Nada de gasolina Quiere decir Que está Sellando Muy bien Aquí está Virtiendo Pero porque está Suelta la La válvula O sea No No este No es válida Esta prueba Ya que si Yo seco Oprimo Y vierto Y no sale Nada Entonces Si es válida Como en este Caso Ok Y ya Por ejemplo Si se Humedece Tantito Bueno Con un asentamiento De válvulas Vamos a poder Asegurar Que este Que esta Va a ser Un buen sellado Pero para ello Tendríamos que Revisar Todas y cada una De nuestras válvulas Que no se encuentren Torcidas Para poder Para un mejor Trabajo A todas Se deben De retirar Y se deben Asentar Una Por una Haciendo Esa comprobación Antes Y después Vamos a limpiar La válvula Para poder Este Para poder Llevar a cabo El asentamiento Y que se vea Con certeza Como se encuentra Esta Vamos a retirar Tirar la válvula De escape Ahí ya la retiré También vamos A limpiarla Vamos a preparar Para que sea El asentamiento Pero antes De asentar Debemos de dar Una muy buena Lavada A nuestra válvula A nuestra cabeza Para que no este Con todo ese Cochambre Que nosotros Estamos Viendo en este momento Ok Pero de todas maneras Yo voy a hacer El asentamiento De estas dos Pero antes Voy a Limpiarlas Las voy a limpiar Con la carga Para eso Voy a ir Al esmeril Limpiarlas Más Limpiarlas 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 Probe Limpiarlas El asentamiento Limpiarlas